Nos encontramos de camino hacia Nador, la ciudad de Reber del Rif de Marruecos, situada a unos 15 kilómetros de nuestra ciudad española, Melilla. Es la primera vez que vamos a conocer el Rif y estamos un tanto emocionados porque hemos crecido toda nuestra vida viendo prejuicios, escuchando estereotipos sobre los rifeños y que si son muy cerrados, muy bordes, muy independistas, pero nos hemos cansado de escuchar tanta, tanta, tanta habladuría sobre ellos, así que hemos venido nada más y nada menos que a conocer esta maravilla de ciudad. ¡Acompañadnos a conocer el Nador! ¡Bienvenidos a Gurugu! Estamos aquí con nuestro amigo Edwin, que nos ha traído. Es nuestro nuevo anfitrión, compañero de viaje, amigo y nos está haciendo una guía muy personalizada y espectacular de nuestra preciosa ciudad número uno que estamos visitando, viaje yo juntos por primera vez, Nador. Vamos a intentar empaparnos de la cultura de Nador en este viaje y en este vídeo vais a ver dos días completos de contenido exclusivo de Nador, ya que lamentablemente la información, la cultura y la historia del Rif no es tan accesible, por eso tenemos a nuestro gran compañero Emin, que nos está empapando de información y de mucha cultura, alhamdulillah, y queremos transmitiroslo a vosotros también. Queremos que llegue a vuestras casas, a vuestros teléfonos, que desde vuestros dormitorios, conozcáis un poco la belleza y la riqueza que tienen estas tierras. Lo que pasa es que el Rif siempre ha vivido mucha marginación de cara al mundo y la gente se piensa que Rif es solo campo, pero Nador tiene mucho más y lo vamos a descubrir en este vídeo. Por una parte termina Bocana y por la otra parte termina Caria, que es una playa y es como un estrecho. Caria, es donde teníais la casa, ¿no? Exacto. Las increíbles vistas que estáis viendo ahora mismo son del Monte Gurugú, al que hemos subido ahora mismo. El Monte Gurugú es el punto más elevado del Cabo de las Tres Forcas, en la costa norte de Marruecos, y forma parte de la Sierra del Nador. El Gurugú domina parte de la ciudad de Melilla y fue escenario, a principios del siglo XX, de encarnizados combates entre tropas españolas y la resistencia riqueña de Abdelkrim. Debe destacar la acción militar del barronco del Lobo, en el que las tropas españolas fueron derrotadas por los riqueños, el 27 de julio de 1909. Desde que hemos llegado ayer, tenemos una sensación de, no sé, estoy muy cómodo, muy cómodo, me siento acogido, y eso lo sabe decir, siempre se lo digo, cuando llego a un sitio a veces no me siento como, no, hemos llegado a Riff, hemos conocido a Amin, a su madre, a gente increíble, y estoy bien. O sea, así se disfruta más el lugar. ¿Sabes lo que es que tú digas a la gente, o incluso a familiares, decirles, me voy al lado? Y me dicen, ¿qué vas a hacer ahí? No hay nada que hacer, ahí la gente es un poco como rara, ¿no? Pero es gente que ni siquiera ha venido aquí, simplemente lo ha escuchado o simplemente tiene miedo a lo diferente. Como pasa en todos los países, hay diferentes culturas, costumbres, y a nosotros eso no nos genera rechazo, al revés, nos genera curiosidad. No ha habido mucha propaganda para ver el nadador, desde hace tiempo ya lo hemos dicho que hubo una cierta imaginación al Riff. Si vienes, vas a conocer el verdadero Riff, vas a conocer el verdadero nadador, y sobre todo actualmente está impulsando el turismo aquí, y eso es lo que está animando a venir últimamente, en los dos últimos años han venido muchos turistas de turismo nacional, y se están dando cuenta de lo que es nadador, las playas que hay, la cultura, porque también la cultura es muy importante aquí, y aunque se esté perdiendo, hay que intentar hacer un esfuerzo para mantenerlas, y eso más hay que un ganado. Emine y su madre nos han dicho que incluso ellos, que son Ulet del Bled y conocen muy bien Nador, no sabían que había algunas playas tan exóticas y tan bonitas, ¿verdad? Sí, ahí iba mucho también lo que eran gente de... españoles de Medellín son los que iban mucho ahí, y últimamente se ha dado a conocer esas playas tan preciosas que tenemos aquí. Que por cierto, las vamos a ver en este viaje y vais a quedaros impactados de la belleza que tienen. Esto es como un museo, ¿verdad? Es un museo, pero es personal de una persona, y que intenta guardar antigüedades y mostrar un poco de historia de Nador. Desde teteras antiguas, hasta los primeros modelos de teléfonos y televisores que se han creado a lo largo de la historia. Entrar al museo del Tío Maimón ha sido una experiencia inédita. Ha sido como viajar hasta principios del siglo XX. Hemos podido sentir que estábamos caminando nada más y nada menos que en la época de la Guerra Civil Española. Todo lo que veíamos se remontaba a esa época, con fotos de militares, coches españoles, imágenes de la zona del Rift bajo el control español, y multitud de antigüedades como cámaras, monedas, utensilios, ropa... Todo tipo de accesorios que son muy auténticos y muy propios de la tierra del Rift. Hemos visto materiales para la agricultura, la cocina, la costura... En fin, una auténtica maravilla el estar rodeados de un ambiente bereber muy original, ya que todo artículo que íbamos viendo transmitía su propia autenticidad. ¡No! ¿Vale? Estaban a los que hicieron el trabajo. ¿Eso es el trabajo? Sí, sí. Estaban a Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. Los que hicieron el agua los que hicieron. ¿Cuándo el agua? No se haces el agua. ¿Eso es el agua? No se haces el agua. No, no se haces. No se haces el agua. No se haces el agua. No se haces el agua. Y lo molían a mano. Yo creo que salí por aquí. Chicos, estas son cafeteras manuales para moler el café. Y salía por aquí. ¡Wow! Esto es increíble. ¿De verdad tú quieres Hitler? Sí. Estas tres. 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 Bueno, estamos en uno de los mejores museos de Anticuidades que he visto en la vida. Aquí está Almo Meymul, Masha'Allah, que nos ha recibido en su segundo hogar. Ahí está el primero, que es su casita. Y este segundo es un museo donde recolecta todo tipo de antigüedades desde hace siglos. Tiene de todo tipo, Masha'Allah. Tiene una pasada de cosas que ha ido guardando, que a ti no se te ocurre guardar. Y que, bueno, hemos visto cosas impresionantes. Tenemos desde lámparas que han utilizado los soldados de Hitler, hasta zancos con las que trabajaban holandeses y alemanes en el campo. Bueno, bueno, una pasada, un lugar espléndido. La única condición para entrar a este museo y salir de él es hacer una pequeña donación para que ayudemos a mantener limpio el Gulugu. Que es toda esta zona montañosa con la que varias personas trabajan en limpiarlo y en mantenerlo en orden. Y ese es el único precio. Es completamente gratuito, pero la donación es según tu voluntad. Se encuentra en el Gulugu, en Nador, y es completamente accesible, gratuito. Y bueno, podéis venir las veces que queráis porque no os vais a aburrir de las historias que nos está contando nuestro Amo Meymun, Masha'Allah. Nos está explicando un montón de cosas de la guerra, del esti'mar aquí, en la época de Abdelkrib. Es siempre parte de historia, de cultura, de energía, de todo, Masha'Allah, de todo. Es una maravilla, Wallah, es una maravilla. La gente vive de 300 años y a la gente ha sido reconocido con la gente, con la gente. La gente ha metido aquí y a la gente. El gulgul. ¡Bien! ¡Espera! Espera, espera, espera. Espera, espesa. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Si, ¿espera? ¿Qué espera de la gente? ¿Espera? Espera. Espera, ¿espera? Espera. Esto es maquillaje chicos, es como sombra yo creo Que pasada Natural Natural makeup Fijaros chicos, esto fue en el terremoto de 2004 en Algeucemas Y estos son los restos de una pobre mezquita Que se derrumbó todo Pero fijaos que curioso, el minarete seguía en alto Que se derrumbó todo Que se derrumbó todo Que se derrumbó todo Esa es mi padre Es el nombre es Hach Es el padre Es el padre Que el padre Se ha ido a la vida Y esto Es un padre Pero es el padre Es el padre Es el padre Es el padre No es el padre esta es la ropa que se ponían anteriormente las mujeres en el rift solo y exclusivamente en el rift esta es la más antigua, se la ponían tanto hombres como mujeres para que se hagan una idea mirad que colores tan vivos que bonito, esto es como una túnica básicamente esto es un caftán chicos, mirad que bonito mirad que colores, tan rojo, tan vivo aquí estamos viendo las monedas y por ahí estamos viendo, mirad eso, donde está Hassan Cheney este billete son los Hamzat Rehem actuales, que ahora Hamzat Rehem en realidad son una moneda wow, masallah, esto era el franc, verdad Emin? si, esto hay monedas de uno o de dos francos estos son uno de los francos de antes, que en arabe se dice franc mirad que fuerte, cinco francos muchas galvas, este es el rift solo antes de subir 5 milímetros 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 nos han invitado a entrar en su casa una casa preciosa muy del día todo muy arreglado pero hay una cosa que no nos esperábamos y que es una sorpresa que nos ha dejado boquiabiertos y que vais a acompañarme para verlo una piscina y de fondo la montaña el sueño de cualquier persona que le encanten los retweets y venir a gritar y a desconectarte el mundo entero esto es esto es increíble Emi gracias por traernos aquí porque esto es esto es impresionante es un sitio de descubrir que hasta los propios entrenadores no lo conocen y esto debería ser visita obligada para cualquier persona que venga a nadar para conocer la historia para ver estos paisajes increíbles y conocer a a Harimimon que es una gran persona y que ha hecho mucho para que podamos conocer esta historia este es uno de los momentos en los que cierro los ojos y me encantaría compartir con vosotros cuán agradecida estoy con Amo Maimun por todo lo que nos ha regalado en una sola tarde imaginad el gran privilegio de poder dar con una persona como él un saco de historias de anécdotas de momentos de experiencias y de vivencias que perdurará por toda la historia porque lo que él hace es mucho más que guardar trastos como diría cualquier persona nos ha transmitido muchos valores muchísimas historias y hemos viajado con él en cada una de esas historias hemos podido compartir con él algo igual de valioso que su tiempo y es su pasión por no perder la historia y la autenticidad de sus tierras alguien como Amo Maimun no se conoce dos veces en la vida y por eso le estaré eternamente agradecida por esas poquitas horas que he podido compartir con él y tras pasar tres felices y maravillosos días con nuestra nueva familia aquí en Nador nos despedimos con un sabor agridulce agrio porque nos hubiera encantado estar más aquí y disfrutar de la experiencia de esta maravillosa ciudad de su maravillosa gente de sus playas de sus montañas de sus paraísos terrenales y dulce porque bueno ha sido espectacular a pesar de haber sido tan poco tiempo hemos podido contrarrestar todo lo que la gente nos decía sobre Nador y el Rift tantos comentarios negativos que no hacían justicia a esta gran región y alhamdulillah por haber venido porque sin duda nos hubiéramos quedado con las ganas de saber cómo es realmente que nos ayuden a llevar a Klauf y como a todas a todos a todo el mundo por haber estado con nosotros y despedimos Nador con esa sensación como os he dicho al principio agridulce porque nos hubiera encantado pasar más tiempo y conocer a más gente pero inshallah ya llegarán más momentos todos más días más tiempos de descubrir de conocer de reír y sobre todo de perderse en una ciudad tan maravillosa y con esto quiero daros un pequeño mensaje de reflexión y es que no deberíamos juzgar ciudades regiones países o lugares sin conocerlos en propia carne en primera mano por eso si algún día os hablan mal de cualquier lugar ciudad o país no comentéis nada hasta que lo conozcáis porque la gente siempre va a hablar y por desgracia muchas veces se generan estereotipos se crean estereotipos que frenan a otra mucha gente de vivir su mejor vida y nosotros no queremos ser ese tipo de gente todo lo contrario queremos ser unos wonderlust y desde Nador os decimos que chach chach nos veremos en el próximo vlog y estad pendientes de los contenidos que iremos subiendo tanto en Instagram OhMyHeaven y YahyaRD y en nuestro canal de Youtube no olvidéis suscribiros y darle a like si te ha gustado este vídeo aquí te dejo el último que he subido no olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores nos vemos en el próximo vlog de OhMyHeaven hasta pronto